Uy, mucha pasión, mucho fuego con Nina la Monarca y Aurelio Casillas, unos besos deliciosos, picantes y además incluso están arriesgados, porque puede venir sorpresitas hasta como, ¿por qué no un trío? Oye Leida, pero esto no pasó, traspasó las pantallas, porque muchas veces cuando hacemos este tipo de escenas como que nos llega a mover el tapete, dicen. Ay, no, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que siempre tenemos que aprender a diferenciar la parte del, tú sabes, del profesionalismo, de lo que es el personaje, los personajes, el trabajo y no sobrepasar eso, ¿no? Obviamente dentro de las escenas él y yo tuvimos muy buena comunicación, la confianza para que todo fluyera, porque se trata de que finalmente los personajes proyecten esta pasión, esta sensualidad en la pantalla, pero de ahí en más nombre, yo lo respeto mucho, lo admiro y estoy feliz de poder trabajar tanto con él como con todo el elenco de la serie. Pero tampoco no, tampoco no, algún razoncito de Rafa nos desprendeció, un tallón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué leída! Hubo muchas cosas, muchos rosas, muchos acercamientos, por supuesto, lo teníamos que hacer de una forma de lo más real que se requiera, porque así son, así es la historia, así son los personajes, pero bueno, ya verán, ya verán para dónde va a parar esa situación. ¿Pero te gustaría estar con él? O sea, una cita que te dedicara, ¿una cita te gustaría? ¡Ay, no, mi amor! Porque mira, estamos hablando más en plano profesional, porque yo tengo a mi pareja él también, entonces hay que ser respetuosos, chicos. En esta temporada viene como un poco más subidita de tono, ¿no? Un poco más candente. ¿Qué tan difícil es para ti como actriz y qué tanto en la vida real eres así como en el personaje también? Para mí te puedo decir que como actriz es la primera vez que tengo este reto de interactuar, incluso hasta en la parte, ahora sí que emocional y física con una mujer, ¿no? De un acercamiento, posiblemente haya más cosas más allá de eso, como un trío, ¿no? No les puedo adelantar mucho, pero son escenas fuertes, son escenas que van llevando de acuerdo a la historia. ¿Y en la vida privada harías algo de lo que tu personaje hace en la ocasión? No, en la vida personal nunca jamás he tenido un acercamiento con una mujer, nunca he visado a una mujer y no he hecho tríos, entonces vamos a ver, realmente creo que sí ha sido un reto importante, pero más allá de esto también viene la parte de la musical, ¿no? En toda esta parte musical que también va a tener Nina la monarca, que ya después se darán cuenta del por qué y hacia dónde va. Va a haber sorpresas también musicales y, bueno, ¿qué te digo? Es un personaje que tiene muchos matices, está muy bien escrito, muy bien dirigido, así es de que espero que el público lo disfrute igual que yo. Oye, Lidia, y en otros temas, nosotros te vemos espectacular, pero sin duda las redes ahora se han vuelto bastante tóxicas. Hemos visto comentarios que dicen que tal vez ya estás un poco pasada de operaciones, en la cara, ¿de pronto cómo tomas tú esto? Yo no he visto absolutamente ningún comentario de eso, al contrario, todo el mundo, afortunadamente siempre me llenan de cariño, me hacen comentarios súper bonitos, realmente nunca he recibido cosas agresivas y cuando ha sido así siempre hay que tomar las cosas de quien vienen, creo que lo más importante siempre es que yo me enfoco en la energía positiva, en la vibración alta, en los comentarios lindos y sigo aprendiendo porque soy un ser humano, soy una mujer como cualquier otra mujer y mi aspiración siempre es ser mejor, pero por mí misma, por mi familia, por mi hijo y nunca me enfoco en lo negativo, jamás. Oye, pero justo como dice mi compañero, las redes son muy tóxicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Itatí la gente la critica porque es muy delgada, en el caso de otras personas porque son pasadas de peso, qué triste, ¿no? Que vivamos en los dos días. Sí, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, por ejemplo, en lo personal, yo en la serie, por ejemplo, salgo con el maquillaje muy, muy natural, de hecho casi sin maquillaje y aquí obviamente como es una alfombra roja, de repente el maquillaje que es un poquito más exótico y los correctores, todo eso, tu expresión, tus acciones y todo pueden como verse un poco distintas, pero no, bueno, no, no, el único retoquito que he tenido es el de Aurelio Casillas.